Bueno, pues buenas tardes a todos, todos los que están presentes ahora y los que puedan estar presentes en diferido. En primer lugar, queremos manifestar nuestro agradecimiento tanto Sergio Román Aliste, mi colega de la Universidad Rey Juan Carlos y mi colaborador en temas de digitalización y en el proyecto que dirijo, queremos manifestar nuestro agradecimiento a Ana Rodríguez Duarte y a Patricia Monteiro. La verdad es que es un auténtico honor presentar esta propuesta que ya la hemos presentado en algunos otros sitios, en este seminario de formación avanzada en jardines, paisajes y ambiente. Nos sentimos la verdad es que muy honrados de poder contribuir con este proyecto y esta propuesta. En segundo lugar, yo quisiera decir que lo que vamos a presentar hoy forma parte de un proyecto más amplio de digitalizar las huertas y jardines del plano de Madrid, del plano de Pedro Teseira de 1656. Es una propuesta que se enmarca a su vez dentro de mi proyecto que se llama FES Digital, es un proyecto IMAS de Masid que se llama Digitalizando la fiesta barroca, reconstrucciones virtuales del ornato efímero en España y Portugal en los siglos XVII y XVIII. Es un proyecto de investigación nacional en el que se integran tanto profesores de la Universidad Española como algunos profesores de la Universidad Portuguesa, de la Universidad de Abertá de Lisboa y creo que también de la Universidad Nova. Bien, en este proyecto que es de reconstrucción de arquitecturas efímeras, hay un capítulo dedicado a la restitución virtual de los jardines. No porque los consideremos efímeros, pero sí porque consideramos que son vulnerables, que son frágiles, que son cambiantes y que son susceptibles de ser virtualizados con el fin de conocer aspectos concretos de su pasado. Hoy, Sergio y yo nos hemos propuesto una recreación virtual de la jardinería histórica, en concreto de los jardines y huertas madrileños del siglo de oro, basándonos en el plano más importante de la villa, que es el plano topográfico de Madrid del siglo XVII. Es el más importante del siglo XVII. Lo realizó un cartógrafo portugués de Lisboa, que se llamaba Pedro Teseira. A ver, un momentito. Pedro Teseira, que vemos aquí. Es una inmensa estampa, un conjunto más bien de 20 planchas que fueron grabadas en Amberes en 1656. Es un plano muy importante para estudiar el Madrid del siglo de oro. Y es un plano que para muchos proporcionó, digamos, la identidad política e iconográfica de la ciudad. Este plano de Pedro de Teseira, insisto, de 1656, tiene una leyenda que es bastante elocuente. Nos dice que en este plano se demuestran todas las calles, el largo y el ancho de cada una de ellas, las rinconadas, las esquinas, lo que tuercen las plazas, las puentes, las jardines y las huertas. Quiere decir que es un plano minucioso para estudiar cualquier elemento del Madrid del siglo de oro. En el siglo XIX se le atribuyó erróneamente que el plano estaba realizado en perspectiva caballera. Y esto no es cierto porque en perspectiva caballera es cuando el plano se distorsiona en profundidad. Y aquí no se distorsiona. El plano de Pedro de Teseira en realidad es una planta geométrica de la villa a la que se han añadido los alzados de los edificios y la distribución interna de las manzanas. El único plano anterior de Teseira es uno que no se conserva, que es el plano de António Mancelli de 1623, pero que fue grabado en Amberes hacia 1635 por Frédéric de Ville. Este plano sí que tiene la perspectiva caballera, es decir, tiene una deformación en profundidad. En este plano de Mancelli se pueden ver los reales incipientes, reales sitios, que van a ser las zonas verdes más importantes de la época moderna. Por un lado a la izquierda la Casa de Campo con los jardines del Alcázar y a la derecha los orígenes, los primeros, la primera zona ajardinada de lo que luego será el real sitio del vuelo. Digamos, son las zonas limítrofes. Pero en este plano no se recogen los jardines, no se aprecian los jardines y huertos en las manzanas de las casas, cosa que en el plano de Teseira sí se recoge. El plano de Teseira es fundamental en el asunto que hoy nos reúne porque recoge una jardinería importantísima, la recoge de una forma abstracta, sintética, en una simplificación que llama la atención un poco por la ambivalencia. Porque por un lado lo que nos está dando es una jardinería reduccionista que compendia lo que es el jardín en planta de crucero en torno a una fuente. Un poco lo que es a la manera monástica. Pero a la vez nos da enormes detalles, igual que ocurre en el resto de las casas. Es decir, nos da un enorme detalle de cómo son estos jardines interiores que tienen terrazas, que tienen balaustradas en ocasiones, que tienen pérgolas y que tienen fuentes escultóricas. Bien, es cierto que la mayoría de estos jardines fueron muy simples, fueron muy sencillos, que algunas parcelas ajardinadas más sofisticadas fueran espacios que corresponden a los jardines de los aristócratas, que son mansiones que estaban en torno a este eje de los prados, pero siempre estaban entre tapias y muros. Es decir, se trata de jardines con mucha más recreación, que tienen fuentes, kioscos, terrazas balaustradas, etcétera, y que tienen elementos propios de las técnicas jardineras, pero que están encerrados. Es decir, que son compartimentos estancos. Desde el plano de BID, la característica de la ciudad de Madrid es una característica de una ciudad conventual. Es decir, una ciudad donde tiene un tejido urbano, donde prevalecen las calles estrechas, los conventos, las iglesias, las pequeñas casas, que están adosadas entre, a veces, calles muy raquíticas, mínimas, y muchos edificios apiñados. Aunque todos tengan sus huertos interiores y sus jardines, que muchos van a perdurar hasta el siglo XIX, esta disposición urbana explica de alguna forma que estos jardines no puedan tener una articulación propia del trazado expansivo que tienen la característica del Renacimiento. Es decir, jardines con una extensión, con una articulación entre el edificio y el paisaje, entre la tercera natura, solo podían darse en las afueras. Se podía andar en la casa de campo, que es esta, en el pardo, o bien en Aranjuez. Es decir, jardines ya que son características. Pero en lo que respecta a la ciudad, estamos entre jardines y huertos cerrados siempre. Compartimentos estancos, aunque sean grandes, aunque sean de aristócratas, y aislados, evidentemente, del exterior. Un historiador, en un artículo muy antiguo, un historiador, el conde de Polentinos, en un artículo del año 47, afirmaba que gracias al plano de Pedro E. Teseira, que es un plano que tiene recogido en verde, está coloreado esta estampa, pero dice que podía considerarse a Madrid como una ciudad sumamente verde. Eso decía y realmente pudiera tener razón todas las ciudades de la edad moderna tienen grandes espacios ajardinados, interiores también. Pero sigamos con este plano. Este mismo historiador estudió cómo este plano de Teseira se veía perfectamente lo que llamaban las casas a la malicia. porque maliciosamente por fuera tenían una sola planta y por dentro, en el patio interior, contaban ya con dos pisos. ¿Por qué se hacía esto? Porque desde que Felipe II se establece en Madrid como corte, obliga a todos los propietarios y todos los poseedores de edificios de más de una planta, a partir de dos plantas del segundo piso, a pagar una tasa, a pagar un impuesto. Se llamaba la regalía de aposento. Se aplicaba a todos aquellos inmuebles que tenían más de una falta. Las casas a la malicia son casas que no se construían en altura, aparentemente, pero luego sí que se tenían una altura hacia el interior. Se ha estudiado por qué Madrid en muchos sitios aparece, por ejemplo, en todas estas calles de una sola planta. Hay un estudio que dice que tenía Madrid más de 11.000 casas de una sola planta, y eso sí. El plano, entonces, de Teseira realmente no es un plano. Nos dicen los estudiosos que es un verdadero, no es un verdadero plano, sino una vista aérea realizada con maravillosa precisión, pero deformada intencionadamente para mostrar el mayor número de fachadas, para demostrar que casas tenían dos pisos y tenían que pagar. A esta apreciación hay que añadir otra más, y es que una figura muy importante en el urbanismo después de la guerra civil fue Pedro Vidalgo, que fue el autor del Plan General de Ordenación de la Capital que realizó nada más terminar la guerra en 1941. Para concebir este plan en general de crecimiento de Madrid, lo que hizo, que se aprobaría en 1946, lo que hizo es hacer un plano de Teseira a escala de 1.5.000 y aplicarlo sobre la realidad. Entonces, es un trabajo de paciencia infinita que le obligaba a hacer escurios paralelos de identificación, de contrastar, etcétera, etcétera. Esto yo espero que algún día, no sé, que tenga más tiempo ir al archivo de la Administración General donde debe estar todo esto, porque es donde están todos los de la documentación posterior a la guerra civil, si es que se conserva. El resultado de este trabajo de Vidalgo es que el plano, lo que le salió a él fue un plano muy distinto al de Teseira, ya que, voy a leer, dice, las calles resultan mucho más estrechas que las que reflejó Teseira. En cambio, crecen los jardines y corrales interiores de las marcianas, es decir, que lo que hizo Teseira fue empequeñecer los jardines y las huertas interiores. Repito, los espacios interiores, los jardines y huertas tenían mayor amplitud que lo que Teseira propuso en 1656. ¿Por qué? Por otra serie de estudios sabemos, como este, que hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional que tiene el título de libro de nombres y calles de Madrid son los que se pagan incómodas y tercias partes. Crees sabemos que todas las casas que tenía el jardín estaban libres de aposento. Por otro lado, hay un estudio sobre un memorial de 1609 que citan al Oliver que dice que las casas con jardín estaban libres del pago de la aposento. Entonces, de alguna forma explicaría, lo lanzamos como hipótesis, la postura del cartógrafo de no estar interesado en reflejar mucho los jardines y haberlos empequeñecido. Pese a la deformidad que aplicó Pedro de Teseira con el fin de plantear el recuento de las casas, el palo de Teseira tiene una gran fidelidad. Eso hay que decirlo. ¿Y qué tipo de jardines nos encontramos en el plano de Teseira? Pues jardines que algunos se conservan todavía. Por ejemplo, pongo el jardín de la Casa Museo de Lope de Vega. Es el jardín que Lope de Vega describió en una de sus obras y tiene, pues como vemos, un tamaño considerable. Ya quisieran algunas chaletes de estos adosados tener un jardín como este en superficie. Es decir, tenía un jardín interior y es el grupo de los que decimos jardines pequeños que había muchos en Madrid. Aquellos que conocéis Madrid y sabéis que es el barrio de las letras donde estaba la Casa de Cervantes, la Casa de Lope de Vega, la Casa de Góngora y Quevedo, donde estaban jardines donde había corrales de comedias y también conventos donde había sus huertos interiores. Pero también tenemos otro tipo de jardín que es el jardín de los propietarios que compraron sus palacetes, sus casonas, los palacios, no hablemos de palacios en el Madrid del siglo de oro, sino de caserones que tiraron construcciones y formaron sus jardines interiores. Uno de ellos es este jardín que vemos aquí que va a ser el tema de objeto de nuestra propuesta digital. Es el jardín del conde de Solre que luego mencionaré. Y luego tenemos otra clase de jardines que eran todos también encerrados en tapias y muros pero que abarcaban una enorme manzana. Una enorme manzana por ejemplo como la que vemos aquí abajo esta de aquí que es la huerta del regidor Juan Fernández. La huerta del regidor Juan Fernández existió aunque es el título de una comedia de Tirso de Molina pero es que allí había lavadero público había pozo se alquilaba el lavadero se alquilaban los sitios para atender había sala de comedias y había sitios para bailes para es decir todo evidentemente el regidor Juan Fernández era el que pedía dinero para entrar y hacer un acto allí. Junto a la huerta del regidor Juan Fernández aquí abajo pues nos vamos a encontrar otros jardines que ocupaban manzanas enteras y este es el famosísimo jardín del duque de Lerma que además de tener picadero de tener jardines con varias terrazas tenía dos fundaciones religiosas dentro tenía dos conventos entonces es un poco el concepto barroco de la arquitectura barroca española de palacio y iglesia próxima para poder escuchar la misa bueno pues es un poco eso también Sergio me hizo reparar en un cuadro que está en la colección de Stirling Maswell en la colección escocesa de Stirling Maswell de este cuadro que refleja el jardín del duque de Lerma y la verdad es que es muy interesante porque una de las cosas que vamos a hacer en un futuro en función de este cuadro es intentar digitalizar el cuadro de de Stirling Maswell bien sigamos todo esto es un poco como introducción a este jardín a los jardines ver un panorámica de los jardines del siglo de oro desde el punto de vista planimétrico y de Teseira lo que hemos planteado es una experiencia piloto es un ensayo de recreación digital de un jardín un jardín que en Teseira está de forma muy esquemática es decir aquí tenemos el conjunto del palacio de Jean de Croix y aquí hay un jardín que tiene cuatro parterras una fuente y algo que nosotros hemos deducido que es una folía vale entonces es el jardín de Jean de Croix que vemos a la izquierda conde del Solres un aristócrata un militar pertenecía a la guardia flamenca de arqueros del rey y se afincó en Madrid en 1624 cuando hace el plano este Teseira este edificio había pasado a ser era ya un lugar un convento de monjas un convento ya no sé si de monjas o de frailes pero ya la han convento este conde de Solre es conocido porque atesoró una colección importantísima de pintura flamenca porque en torno a este lugar hizo una tertulia literaria importantísima en las primeras décadas del siglo XVII y sabemos que su casa tenía la calle de Alcalá por un lado y luego la calle de La Greda que es donde estaban aquí la salida para los carruajes y la zona de Estambos además de esta casa este aristócrata tenía a las afueras de Madrid una finca la finca de Sorab o huerta de Sorab que es también muy interesante está muy 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 simplificado aquí en el plano pero si nos fijamos tenemos aquí un estanque tenemos aquí una fuente tenemos aquí una serie de parterres un trazado regular y luego tenemos un eje hacia el río Manzanares que está aquí con este pabellón que tiene aquí cuando se hace el inventario postmortem de este aristócrata parece bueno pues que este señor cultivaba todo tipo de de especies exóticas de flores y de frutos y en el archivo de protocolos ha ido un documento que nos habla de anémonas rosales pero también naranjos de limoneros de limas alcachofas cebadas uvas tiruenos manzanos espárragos etcétera etcétera por otra parte este aristócrata era como buen colegio en esta fue mecenas y protector de algunos pintores y uno de ellos fue Juan Van der Hammen cuando Van der Hammen le hizo un retrato pero también hizo dos alegorías que son la alegoría de Bertuno y Pomona a la derecha que corresponde con el o sea pertenece al Banco de España y la alegoría de la ofrenda flora o alegoría de la primavera que pertenece al Museo del Prado bien esto es una propuesta que hacemos porque pensamos que estas dos alegorías están relacionadas con las posesiones que en Madrid tenía el Ponte de Sol aunque no hay una certeza absoluta creemos que bien pudiera ser que la finca de las riberas del Manzanares inspirara a Juan Van der Hammen para hacer el Bertún Pomona y Bertún mientras que la casa de la calle Alcalá sirviera para hacer la bueno pues la alegoría de la primavera o la flora y esta última de la izquierda es la que nos va a servir vaya por Dios es la que nos va a servir para proponer un prototipo de jardín madrileño del siglo de oro es una proposición creativa una especie de propuesta de síntesis tipológica de lo que sería un jardín aristocrático pequeño a partir de dos fuentes documentales ese plano maravilloso de Pedro de Teseira y este interesantísimo cuadro de Juan Van der Hammen que es un pintor que murió muy joven con 30 años y que era estrictamente coetanio de Belasco con ello quiero pasar la palabra a Sergio porque realmente es lo más interesante ver todo el proceso informático y sobre todo de restitución virtual que ha hecho que es una auténtica maravilla Sergio sí tomo la palabra a ver voy a compartir yo ahora yo como que hago cierro ¿no? sí vale entonces ya ahí a ver ahora se está viendo ¿no? sí muy bien perfecto bueno pues yo quiero reiterar mis agradecimientos también como ha hecho Victoria con las organizadoras por habernos invitado a participar en esta ponencia y yo voy a continuar donde lo ha dejado Victoria justo en el punto en el que a partir de este jardín del palacio o de la casa del conde de Solre que la casa del conde de Solre está documentado que era esta ¿vale? a partir de esa casa que parece representada en el plano de Teixeira vamos a tratar de hacer una reconstrucción digital nos planteamos este este proyecto teniendo en cuenta que solamente con el plano de Teixeira probablemente sería muy difícil hacer una reconstrucción digital por los problemas que ha planteado ya Victoria el hecho de que los jardines probablemente están empequeñecidos probablemente se les da menos importancia que a las casas y quizás muchas de las representaciones de los jardines y de las huertas tienen que ver con una especie de cliché una especie de prototipo estándar de patio crucero con sus parterres etcétera sin embargo había un jardín que llamaba la atención nos llamó la atención a Victoria y a mí por su digamos compatibilidad con el cuadro de flora que nos acaba de enseñar además sabiendo que esta vivienda que aparece aquí representada que está documentado que era la casa del conde de Solre tiene un jardín con una tipología un poco diferente al resto en este caso se ven unas pérgolas se ve una especie de estructura de madera corrida con vegetación que no se ve en otros en otros jardines casi en ningún jardín de todo el plano de Teixeira además coincide con las pérgolas que se ven en el cuadro de flora por esa razón se considera que el cuadro de la ofrenda de flora que acabamos de ver y que ahora veremos otra vez pudo estar inspirado en este jardín urbano bien para poder hacer la reconstrucción lo primero que hemos hecho ha sido tratar de ubicar esta reconstrucción sobre cimientos sólidos nos hemos bajado los datos LIDAR proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional de España para tener todo el relieve orográfico y poder realizar un modelo digital del terreno de la parte concreta del terreno en el que se ubica o se ubicó en su momento en el siglo XVII la casa del conde de Solre y coincide exactamente con este punto del Madrid actual aquí se puede ver el manzanares y se puede ver en la zona del Madrid del Madrid más antiguo el Madrid de los Austrias bien en ese punto concreto del mapa nos encontramos hoy con esta manzana la manzana que está delimitada por la calle de Alcalá la calle de Cedaceros la calle de los Madrazo que se llamaba de la Greda en el siglo XVII y una calle que no existía esta calle no existía en el siglo XVII la manzana en el siglo XVII ocupaba toda esta posición todo este trazado y ese ha sido el primer paso tratar de ubicar exactamente el jardín del conde de Solre en la posición exacta sobre el mapa dado que el plano de Teixeira no es totalmente exacto en cuanto a sus proporciones había que hacer una regularización con los planos más digamos más exactos que tenemos que son casi todos ya del siglo XVIII no son del siglo XVII aquí tenemos el plano de Teixeira además justo hay un corte que vemos aquí porque son diferentes diferentes grabados que se que se juntan el jardín del que nos vamos a ocupar es este pero comparando el tamaño de esta manzana con el plano actual había desajustes que era necesario solucionar por esa razón utilizamos tanto las planimetrías actuales como las planimetrías del siglo XVIII esta que se ve justo aquí es una planimetría de aproximadamente 1769 cuando ya este palacio se había convertido en un convento bien ese convento hay un problema y es que tampoco existe es decir pasó de ser la casa del conde de Solre de ahí fue convento y a mediados del siglo XIX este convento fue demolido y se convirtió otra vez en palacio en jardín entonces todo esto complica un poco más las cosas pero bueno siguiendo un poco las planimetrías de los siglos XVII XVIII y XIX podemos más o menos ajustar exactamente las proporciones del jardín sabemos que el jardín la casa del conde de Solre se convirtió en este convento el convento de las monjas baronesas y probablemente la forma que se ve aquí que es la iglesia probablemente es la iglesia ocupaba el ancho del propio jardín se ocupó el solar del jardín transformándolo posteriormente en iglesia cuando a mediados del siglo XIX el convento se desamortiza y se derriba y se convierte en un palacio y nuevamente en un jardín probablemente se reutilizaron las canalizaciones del jardín del siglo XVII porque vuelve a haber una fuente en la posición probablemente casi casi idéntica a la que tuvo dos siglos atrás bien hoy este jardín tampoco existe porque se ha construido uno de los edificios de una de las instituciones culturales más importantes de Madrid que es el Círculo de Bellas Artes que se encuentra justo ahí pero combinando y comparando todos estos planos podemos ajustar más o menos que la anchura de la Casa de Solre es esa y el jardín más o menos ocuparía esa posición ya digo coincide con el edificio del Círculo de Bellas Artes actual bien bueno pues ajustando todos estos planos y adaptándolos al modelo digital del terreno hemos podido llegar a la conclusión de que justo el jardín del Conde de Solre se ubicaba bueno este es un pequeño juego que ha sido levantar en 3D el jardín del Conde de Solre o esa manzana de la calle Alcara y esa sería por tanto la posición ya regularizada en la que nos vamos a mover que ocupaba teniendo en cuenta que la fachada de la casa del Conde de Solre eran 130 pies castellanos esto traducido a metros actuales nos da aproximadamente unas dimensiones de 20 metros por 30 metros para el jardín y sobre esas dimensiones es sobre las que hemos trabajado vale esa es una fuente el plano del Teixeira por otro lado tenemos el cuadro de la ofrenda de flora de Juan van der Hamel que fue encargado por el Conde de Solre y que probablemente se inspiró en este mismo jardín bien este cuadro tiene algunas particularidades juega con una serie de elementos vegetales que no conocemos digamos de una manera completa nos muestra fragmentos en perspectiva que de alguna manera tenemos que tratar de interpretar para deducir la posible forma del jardín por un lado tenemos un claro punto de fuga de las perspectivas aproximadamente ahí en ese punto si fugamos las arquitecturas vegetales esas pérgolas acabamos más o menos en este punto de fuga no vemos dónde está el suelo porque nos lo está ocultando este panel vegetal en el que está la diosa flora pero teniendo en cuenta que esta pérgola parece sostenerse sobre una columna toscana probablemente una columna toscana podemos más o menos deducir la proporción jugando a digamos juntar las líneas en el punto de fuga podemos ver que la perspectiva quizás está demasiado acelerada pero claramente aquí a la derecha he reconstruido virtualmente de una manera así un poco de andar por casa la pérgola de la derecha que no se ve en el cuadro pero se intuye se intuye que aquí hay otra pérgola que efectivamente haría pareja con la de la izquierda esto nos da que si cogemos este espacio que existe entre los límites de ambas pérgolas el punto central claramente es esa escultura que vemos ahí esa escultura se encuentra encima de una fuente es una fuente es la fuente central del jardín bien pues con estos elementos que ya hemos podido vislumbrar vamos a tratar de combinar el plano de Teixeira con el cuadro de Van der Hamen bien el cuadro de Van der Hamen nos ilustra una pérgola fugada con un arco que se abre y que vemos claramente su apertura otro arco que parece encontrarse como en una especie de esquina hay una escultura encima de una fuente y en primer término tenemos a la diosa recibiendo la ofrenda de flores dentro de un espacio vegetal quizás alguna bóveda con ventanas vegetales vale a la derecha tenemos el plano en este plano aparentemente hay una pérgola corrida con una fuente la fuente está aparentemente desplazada pero hemos de pensar que es la deformación de la perspectiva quizás habría aquí unos parterres y aquí habría otros quizás habría seis parterres con la fuente en el centro por tanto si entre las dos pérgolas tenemos una fuente que se encuentra en el centro podemos deducir que esta vista tiene necesariamente que estar tomada en un sentido diagonal no sabemos cuál no sabemos si de esa esquina a la contraria pero al menos de una esquina a la esquina opuesta bien otro problema es esta estructura vegetal que tenemos desde la que está tomada la vista del cuadro claramente hay unas ventanas y sin embargo esta bóveda que vemos en el fondo no tiene ventanas es maciza quizás esta imagen este jardín combinaba algunas pérgolas con ventanas y otras sin ventanas esa es la hipótesis que hemos manejado ahí se ve esa pérgola de la que vemos el arco de arranque o el arco de inicio y vemos cómo se proyecta con una perspectiva muy acelerada y sin ventanas vegetales en el centro tenemos esa escultura esa escultura luego veremos también de dónde viene porque probablemente no es real sino que procede de un grabado pero bueno quizás en este cuadro se están combinando elementos reales y elementos procedentes de diferentes procedencias artísticas y nuestra hipótesis es esta la vista de Van der Hammen la vista del cuadro de Flora está tomada en una vista diagonal dentro del jardín podría ser la flecha que aparece en rojo o podría ser la flecha que aparece en blanco nos hemos decantado por este punto desde aquí hacia el sur ¿por qué? porque el cuadro de Flora claramente nos muestra un jardín y detrás de ese jardín no hay viviendas no hay tejados si estuviéramos tomando la vista de la flecha blanca probablemente nos encontraríamos detrás con unos tejados con un ambiente urbano que el artista no ha querido reflejar ha querido reflejar esos interiores esos patios de manzana llenos de vegetación del Madrid del siglo XVII vale la inspiración para poder realizar y completar estas pérgolas procede de diferentes fuentes sobre todo del ámbito flamenco también nos nutrimos de la experiencia de otro proyecto que estamos desarrollando en el marco de FES Digital junto a Magdalena Merlos que es la reconstrucción del jardín de la isla de Aranjuez que también tiene unas pérgolas bastante similares y tomando todas estas referencias y todas estas deducciones llegamos a la conclusión de que el jardín debía ser así tal como se muestra en esta vista cenital aquí hemos reconstruido esta casa en forma de L rotada 90 grados no puede ser en ningún caso unas pérgolas corridas que recorren digamos de manera continua todo el rectángulo tiene que haber un corte para que pueda aparecer este arco en la vista que vamos a ver necesariamente tiene que haber un corte en estos dos tramos del jardín aquí aparecen también los seis parterres que he mencionado antes con la fuente en el centro también aparecen unas uniones de unos arcos en esquinas para acomodarse a la vista que nos muestra Van der Hammen en esta imagen bien aquí tendríamos la vista hipotética bueno no sería exactamente desde ahí sería desde dentro de la desde dentro de la bóveda vegetal claramente vemos este arco que coincide con esta vista de aquí por eso necesariamente tiene que haber un corte la fuente se nos queda justo a la derecha aquí y vemos al fondo este arco en esquina que sería ese arco que se ve justo al fondo vale entonces a partir del cuadro y a partir del plano esta es la la visión digamos compatible a la que podemos llegar bien bueno pues a partir de de todas estas pautas se ha elaborado un modelo en 3D combinando los elementos de carpintería que serían las pérgolas de madera tratando de aplicar una lógica de carpintería con unas proporciones que más o menos sean razonables y que coincidan con las proporciones más o menos que aparecen representadas en el cuadro y se ha utilizado un sistema de partículas para simular los rosales y las hiedras que son las dos especies que aparecen representadas en el cuadro de Van der Hamel también los tulipanes que aunque no aparecen explícitamente sí sabemos por la documentación que el conde de Solre que procedía de los Países Bajos trajo consigo junto a otras muchas especies caso especial es la fuente la fuente está rematada con una escultura que claramente deriva de un grabado no hay documentación que diga que esta estatua perteneció al conde de Solre se sabe que tuvo una colección de estatuas de bronce de Césares de emperadores romanos pero en este caso claramente Van der Hamel lo que está haciendo en esta representación es jugar con este grabado de la derecha un grabado de unos años antes que representa bueno es una serie de grabados que representa a los dioses planetarios en este caso Júpiter entonces bueno en esta imagen en 3D hemos tratado de digamos respetar la forma de la escultura original más o menos y también hemos tratado de reconstruir la forma de la fuente con el plato con los ornamentos y con las arpillas tiene 4 arpillas en las esquinas la parte inferior de la fuente no sabemos cómo era la hemos deducido de una manera más o menos aproximada bien pues una vez planteado todo el esquema tratamos de ubicar la cámara en la posición exacta para que coincidiera con la vista del cuadro de Van der Hammen y este sería el resultado tomando una vista de cámara panorámica nos tendríamos que quedar solamente con la parte izquierda dado que estamos con el cuadro de Van der Hammen es un cuadro de proporciones verticales aquí ya con la texturización a falta del render aquí tendríamos otra vez la misma vista aquí ya viendo exactamente la posición de la cámara con respecto al jardín que hemos reconstruido y aquí tendríamos incluso introduciendo alguna referencia de escala tendríamos la combinación del cuadro con el con el resto del jardín que no aparece representado en el cuadro del conde de Solre pero sí podemos deducirlo a partir del plano de Teixeira y esta sería la vista completa la vista panorámica hipotética pero digamos que sería compatible con las dos fuentes gráficas que hemos utilizado para tratar de construir esta tipología flamenca y barroca en el Madrid del siglo XVII aquí las dos imágenes comparadas comparadas la perspectiva del cuadro de Van der Hamen es una perspectiva muy acelerada probablemente las proporciones tal como nos dicen los planos que eran no podían ser tan comprimidas por eso la vista de la derecha parece un poco más relajada no parece tan apilada tan comprimida y bueno esta es la la reconstrucción y este es el proceso que hemos llevado o a cabo pero que se encuentra todavía en desarrollo porque aunque está este proyecto lo hemos ya lo hemos ya mostrado en alguna ocasión yo cada vez que lo mostramos esta es la tercera vez introduzco cambios nuevos porque siempre a partir de los planos y a partir de las nuevas interpretaciones intento ajustar siempre nuevas hipótesis y siempre vamos haciendo la versión 2.0 3.0 esta es la 3.0 que espero que os guste y vamos estamos a vuestra disposición por si tenéis cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias Victoria y Sergio fue espectacular cualquier cosa que queráis saber por supuesto decírnoslo a vuestra disposición el técnico la maravilla es la capacidad que tiene Sergio bueno pues de manejar las imágenes y crear imágenes digitales que nos permitan bueno pues estudiar ese posible prototipo yo creo que de ahí está el desinterés pero bueno lo que queráis saber me decís es un poco especulativo ¿no? ah sí 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 una propuesta propuesta proposición creativa proyecto experimental ver hasta qué punto las humanidades digitales y sobre todo la digitalización puede ayudarnos a reconstruir un jardín del pasado un prototipo entonces por ejemplo no es que te queda decir no sé Sergio está haciendo con Madalena la reconstrucción del jardín de la isla y es algo espectacular es algo espectacular ya bueno pues ya lo sabrás este es muy credible es muy probable que aquello fuese una pérgola o una latada no es aquello que aparece así coberto solo es esa hipótesis o era una pérgola o una latada no es una pérgola o una latada es es cuando es más a direito y es cuando es con videira con vid una latada sería una latada sería más con hojas de viña y con vid como lo llamaríamos en castellano hay palabra para eso no sé pero talhar no son así tan típicas de los jardines espanhóis aparecen mucho en nuestras quintas como una parra un emparrado que es más plano no es abovedado es un emparrado pero bueno es más de huerto y después a otra imagen que ustedes usan mucho es el cuadro pero el cuadro no tienen la certeza absoluta que sea de aquel jardín ¿no? Pero es Juan Van der Hamel forma parte de las tertulias literarias y del ambiente artístico literario que se aglutinó en el palacio del conde de Solrey entonces bueno pues hemos hecho esa relación el conde de Solrey sobre todo Juan Van der Hamel están muy estudiados están publicados la testamentaria postmortem los inventarios de su colección entonces por esa casa pasaron muchos muchos retratos de la época que mencionan ese cuadro además que está mencionado entonces yo creo que es una relación peligrosa por decirlo así pero también es muy sugerente a mí me parece que lo que ha conseguido Sergio es algo fascinante es decir es una reconstrucción no a propuesta es fabulosa es fabulosa es só tentar ver até onde es que se puede garantir a veracidad no es después a otra a otra historia es a escultura no existe escultura nenhuma no existe a escultura y ustedes achan que el diseño que está en el cuadro que está pintado es con base en una gravura y ahí él no estaría a olhar para la fonte que existía en el jardín quizás esa fuente no sería así es una fuente imaginada o procedente de los grabados en el cuadro de Van der Hamen seguramente lo que está pasando es que se están combinando algunos elementos hipotéticamente reales con otros procedentes de la pintura o de los grabados pero sí es cierto que ese cuadro estuvo en ese palacio y trataba de representar la riqueza de flores que tenía ese jardín que eran casi todas las flores procedentes de Flandes y otras autóctonas que además en el cuadro de Flora están combinadas todas las que florecen a lo largo de todo el año no las flores estacionales que solamente florecen en verano sino todas combinadas y todas las que florecían en ese jardín supuestamente a lo largo de todo el año pero sí además en el cuadro en el grabado que he puesto con la escultura se ve una pérgola al fondo en la misma posición en perspectiva tal como aparece en el cuadro de Van der Hamen entonces quizás quiere decir si es verdad que el cuadro representa la pérgola de aquel jardín la reconstrucción parece perfecta ahora entonces se me dice que las flores eran todas las flores del jardín la reconstrucción tiene que tener más cores aquellas aquellas pintas azuías tienen que ser con más cores porque al final la variedad de flores era inmensa está la pregunta si todo el colorido estaría en el mismo jardín o en los varios jardines también que tuviera el personaje es que claro él tenía una huerta y entonces ahí sí que está se sabe que plantaba anémonas por ejemplo en el cuadro de Juan Van der Hamen aparece un girasol la flor del girasol ahora mismo no sé aparecen tulipanes aparecen pero también es un cuadro que hay que combinarlo con el otro con vertuno y comona porque es también es todos los frutos de una huerta y también hay flores entonces podes por Sérgio podes por a reconstrucción sí la última la última reconstrucción que la pongas muy y yo creo que esto súper útil para los historiadores ahora creo que es muy importante vernos historiadores y porque esto ayuda imenso a tener una idea visual pero después es preciso ver lo que es de certeza que es verdad con lo que es muy probable y con otras cosas que ya son así tal vez más creadas por ejemplo porque es que ponen siempre estas janelas en la pérgola sentido que tenga unas partes no y otras sí pero la lógica del cuadro es lo que nos muestra entonces por esa razón el fondo en el fondo se ven esas ventanas no aparecen en el cuadro justo el cuadro el cuadro de van der hamen abarca abarca este rectángulo entonces no podemos saber si esa zona tenía ventanas pero estamos viéndolo desde una perspectiva desde el lado menor y es la lógica de la simetría la simetría sí claro está muy bien pronto entonces yo solo decía que si ustedes achan que aquellas flores todas estarían aquí entonces esto tenía que estar salpicado con más cores ¿no era? sí sabemos que podría haber flores en la parte baja porque en el cuadro se aprecian por aquí algunas rosas por el otro lado por el lado posterior entonces quizás en la parte inferior de todas las pérgolas tendría rosas a pesar de que en esta zona no se nos muestran aunque yo sí en la reconstrucción por darle una lógica y una continuidad las he introducido para para afianzar digamos el carácter científico de la reconstrucción en arqueología virtual o en o en las disciplinas de reconstrucción virtual se suele aplicar una escala de colores no lo he introducido no me ha dado tiempo a a meterlo en este caso pero se introduce una gama de colores que van desde el rojo que es lo comprobable y constatable y que se ha conservado hoy hasta lo azul que es la completa invención entonces en este cuadro nos encontraríamos entre las gamas más frías las más próximas al azul porque todo se basa en suposiciones e interpretaciones a partir de dos fuentes visuales que sobre todo en el caso del cuadro no sabemos si exactamente se referían a este jardín aunque es bastante probable que si fuera al menos una inspiración y bueno la verdad es que es una investigación y un curso y esperamos poder poder presentar digamos las las conclusiones y los últimos digamos el modelo más pulido en alguna ocasión posterior pues y ustedes también utilizaron aquellos desenhos de pérgolas que dijeron que era flamengo para ver como era la construcción de pérgola una construcción tipo en este caso nos hemos inspirado sobre todo en las pérgolas de Aranjuez que hay muchos grabados que representan la retícula y la estructura de madera y aunque aquí no hay digamos no podemos saber exactamente como estarían construidos me he basado en las de Aranjuez que son más o menos de la misma época Bueno desculpen yo estar aquí a monopolizar esto porque estaba tan curiosa tan fascinada quien es que tiene más preguntas Inácio Bueno yo quería comentar un par de cosas me ha parecido que no habéis comentado el pequeño detalle de que Teixeira era Lisboeta Sí lo he dicho lo he dicho Bueno pues no no me he dado cuenta pero estaba pensando a ver si era un punto importante y es una pena que no tengamos algo parecido para la Lisboa de la época para entender con tantísimo detalle cómo era la construcción de los barrios y la presencia de los espacios verdes ciudad que desaparece casi por completo pero bueno que hubiera sido bastante interesante y luego pensar que son años de cambios rápidos en Madrid pasó de ser un población manchego a una ciudad llena de gente que venía de Holanda o de Portugal y que estaba cambiando mucho la manera de hacer las cosas de los castellanos y de los madrileños y yo creo que tanto la cartografía antigua como los bodegones o como las pinturas del pintor nos dan mucha información porque yo veo la colección de flores o luego he estado ojeando otros bodegones que él tiene que él ha pintado y nos da muchísima información sobre con qué velocidad estaban llegando plantas nuevas a España ¿no? Sí, sí, sí tanto de jardín estético como de comer Sí, hay algún autor que ha mencionado que no sé de qué especie era pero una especie que era muy común en el flan desde aquella época y que no está en este cuadro y es porque es una flor que probablemente no se podía dar en Madrid a la altura de la ciudad de Madrid que son 600 metros y pico y quizás eso refuerza la idea de que estas flores que están aquí representadas son las que estaban en este jardín o en ambos jardines del conde de Solre además en una de las de las imágenes a ver si se ve por aquí del plano bueno, a ver del plano de Teixeira en esta la casa de la derecha es de un noble español de un noble castellano de aquella época y la de la izquierda pertenecía a un portugués está documentado entonces portugués un flamenco y un castellano justo en tres casas contiguas ¿sabéis si hay alguien que haya identificado todas las plantas todas las flores de aquel cuadro? sí están identificadas ¿ya hay alguien que se ha dedicado a...? sí, sí es un trabajo complejo también ¿no? sí conseguir saber una por una están todas identificadas sí algunas con dudas pero en general creo que están todas sí al final con una pintura tenemos como un catálogo de un vivero con toda la colección de plantas que una persona con dinero podía conseguir y es muy rico la información que podemos conseguir de de esas iconografías Juan van der Hamen además es que era maestro de bodegones tiene retratos y estas dos alegorías y luego el resto él se afianzó en la producción artística madrileña como el gran bodegonista los médicos y también mandaban pintar mucho las suyas colecciones flor frutos citrines Patricia es una pregunta para el Sergio sobre cuáles son los recursos que el Sergio se utiliza para hacer el 3D vale primero me descargo los datos LIDAR que al menos en España son públicos y los proceso con Cuyis un programa de para tratamiento de de bueno de cartografías modelos digitales del terreno y a partir de ahí trabajo con Blender que es un software 3D libre y gratuito Blender si quieres lo puedo poner aquí por el chat este es el software que utilizo para todo el todo el proceso al final las imágenes también las proceso con Photoshop una vez con Blender he generado las imágenes el último paso suele ser retocar un poco mejorar contraste etcétera con Photoshop pero vamos el proceso prácticamente el 90% es Blender y después se puede hacer como un vídeo haciendo el proyecto se puede lo que pasa que los recursos que exige al ordenador son muy grandes entonces ahí habría que contratar una granja de render para hacer el vídeo pero sí es posible se puede hacer el recorrido completo que tienen más que tienen más que tienen más que esténs Vitória agradecemos muchísimo a vosotros agradecemos también muchísimo que y no 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 Gracias por ver el video.